Siete años Andare por una linda dama Siete años Andare por una linda dama No me la dejan ver Por puertas ni ventanas No me la dejan ver Por puertas ni ventanas Me dice la gente Que me haga romero Me dice la gente Que me haga romero Vaya a su puerta Como un forastero Vaya a su puerta Como un forastero A levante señora De este ladradero Yo no vi de malo Tomaste romero Yo no vi de malo Tomaste romero No vi de malo 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 Que me or miramiento No vi de malo No vi de malo No vi de malo ya vimos la rosa sin la flor encima ya vimos la rosa sin la flor encima Guaidela su madre sin la ella se quedaría Guaidela su madre sin la ella se quedaría set años andare por una linda dama set años andare por una linda dama no me la dejan ver por puertas ni ventana no me la dejan ver por puertas ni ventana no me la dejan ver